Ante RTA Noticias, Lina Yarias, madre de un menor de edad, señala que su hijo fue víctima de agresión por parte de su compañero en la institución educativa Venecer en Valledupar, quien sería el hijo del cantante de la música vallenata Rafa Pérez. El hecho ocurrió el viernes 15 de septiembre, cuando los niños se encontraban en la clase de educación física realizando deporte. De acuerdo a la madre del menor de 14 años, este recibió un golpe en la boca, razón por la que fue trasladado hasta la clínica Erasmo de la capital del Cesar, donde recibió intervención quirúrgica por la herida. A mi esposo lo llamaron del colegio que mi hijo había tenido un altercado y lo habían llevado a la clínica. El caso ocurrió cuando ellos estaban en su clase de educación física y mi hijo estaba jugando con un balón, lo pateó y le pegó al muchachito. Sin embargo, se le acercó a disculparse y este lo recibió con un golpe en la boca, señala la mujer. De acuerdo a lo manifestado por Arias, hasta el momento no ha recibido algún pronunciamiento por parte del cantante vallenato ni de su exesposa, por lo que pide mayor cuidado y responsabilidad con la educación de los menores. En el colegio estuvieron muy atentos, pero no me parece bien las correctivas, señaló Lina y Arias, quien indicó que tomarán acciones legales ante este caso.